Hola, 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 hola mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo están? De nuevo por acá yo les daría guirre de arte para soñadores que hoy pasé a darles un saludito y adivinen, a enseñarles a hacer una maravilla de colágeno de origen animal. Un colágeno hecho en casa, natural, con escamas de pescado, para que nos alivie de adentro para afuera y afuera para adentro. Porque el colágeno, acuérdense que el 70% del cuerpo es colágeno. Yo les voy a explicar más bien un poquitico qué es el colágeno y qué función desempeña nuestro cuerpo. Oído pues, el colágeno es una proteína a base de fibra y es lo que mantiene la estructura del cuerpo firme. La función más importante del colágeno es mantener la piel pegaditas, pegaditas a toda parte, pegaditas a los órganos internos, a los músculos, a los ligamentos, a los huesos. Entonces no nos deja que nos arruguemos tan ligero, no nos deja colgar la cara así como un perro charpey, que nos derritamos como una vela, mi amor. Vean, les tengo una mala noticia a la gente joven que me está viendo. Ay, a ver, yo le mermo a esto que está como muy duro. A ver, ahora sí. Mis amores, la gente joven que me está viendo, les tengo una mala noticia. Cuando uno se empieza a arrugar de los 25 a los 30 años es porque ya se le está acabando el colágeno. Ojo, no es solamente a la gente grandecita como yo o a los viejitos que se les acaba todo. No, no, el colágeno es de las primeras cosas que se le va acabando a la gente. Entonces ahí es donde tenemos que convertirlo como en un complemento dietario, dietario. Como una dieta, como una dieta. Hacer el colágeno y nosotros consumirlo. Esto como casi todo lo del cuerpo no trabaja solito, hay que ayudarlo. Y el colágeno, para que forme el precolágeno dentro de nuestro cuerpo, tenemos que ayudarlo con vitamina C. Vitamina C que viene en el ajo, viene en las naranjas, viene en la papaya, viene en las algas marinas, en el caldito de paticas de pollo o en el caldito de paticas de res. ¿En qué más viene? En el pescado. O sea, tenemos que ayudar este colágeno que nos comemos, ayudarlo con algo de vitamina C para que nuestro cuerpo produzca, empiece a producir colágeno ahí solito. Ojo, mis amores. Así que yo les voy a enseñar a hacer esta maravilla, porque cuando uno come colágeno, mantiene el cuerpo con colágeno. Acuérdense que el cuerpo tiene el 70% de colágeno. El cuerpo es 70% de colágeno. Entonces, ya no nos duelen las rodillas, ya no nos duelen los codos, la espalda, no nos duele la cintura, el pelo, la columna. No nos duele nada, mi amor, no nos duele absolutamente nada. Y aparte de eso, mire, no nos arrugamos. Los años nos van pasando lenta, lenta, lentamente. Y otra cosa, mis amores, acuérdense que todo empieza de adentro hacia afuera. Poquititas cosas sirven y ayudan de afuera hacia adentro. Pero uno se tiene que ayudar desde allá adentro. Así, mis amores, que a tomar colágeno. El tratamiento no lo debemos hacer tres meses. Tomar colágeno diario durante tres meses. Y después, aquí en la cajita de información, ustedes me cuentan todo. Aquí en los comentarios me cuentan cómo les fue. Tomen y verán que van a ver un resultado fabuloso, miren. 51 años y todavía no tengo arrugas de todo lo que me hago y todo lo que me tomo. Todo lo que yo enseño en este canal es porque yo ya me lo he hecho durante medio siglo. Ay, hijo de madre, eso es mucho. Así, mis amores, que manos a la obra. Y venga, les muestro cómo se hace ese colágeno de origen animal. Natural no, animal. ¿Sabe cómo se toma? Yo porque iba a acabar el video, ¿no? Eso todavía no se puede acabar. Vea cómo me lo tomo yo. Esto, saco una cucharadita de colágeno. Me lo como. Esto es como una gelatina sin sabor. Y lo paso con juguito de naranja. O con el caldito que les enseñé. O con el juguito de acelgas. Con lo que ustedes quieran que tenga vitamina C. Y la esencia de vainilla es para la gente que no soporte, pues, el pescado. Y qué más les puedo decir. Ay, es que me da tantas ganas de que todos tomen colágeno. Para que vean los resultados. Y ya, mis amores, ahora sí empecemos con el video y no echemos más carreta. Ay, suscríbanse en mi canal. Ay, no, se me va a olvidar lo más importante. Suscríbanse en mi canal, aquí en la eléctrica roja, tin, 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 donde dice suscribirse. Y por favor, si les gusta y les parece interesante, coloquen el dedito para arriba. Y lo mejor de todo, mis amores, compártanlo. Mándeselo a su abuelita, su mamá, su tía, a la hermana reumática que tenga en su casa. Para que se le quiten todos los dolores y se pongan bien bonitas. Por favor. Bueno, mis amores, ahora paso a mostrarles los dos ingredientes principales para hacer este colágeno de origen animal de escamas de pescado. Lo principal, obviamente, son las escamas de pescado que usted la debe comprar en un lugar de su entera confianza. Yo la compré en un almacén de cadena. Y un kilo, un kilo de escamas de pescado me valió mil pesos. Eso no es plata, definitivamente, para todos los beneficios que nos trae este colágeno para el cuerpo. Y un litro de agua. La esencia que ustedes le quieran echar de vainilla u otra clase de esencia es para la gente que realmente no soporta el olor a pescado, o que no les gusta el pescado, o que no comen pescado. Nada que ver con pescado. Pero algo sí les digo, después de que uno lava esto y lo cocina, el olor y el sabor a pescado es mínimo, mínimo, mínimo. O sea, totalmente soportable. La esencia es totalmente opcional. Entonces, escamas de pescado y agua es lo único. Y muchas ganas de uno verse lindo y sentirse muy aliviado. Listo, amores. Lo primero que vamos a hacer es a lavar en un bol o en un recipiente las escamas de pescado. Acuérdese que son 250 gramos por un litro de agua. Entonces, las vaciamos a la coquita, a la olla, al balde, lo que usted tenga. Y la vamos a lavar muy bien lavada, por ahí dos o tres veces. La estregamos como cuando lavamos el arroz. Pues, las señoras grandecitas que lavamos el arroz, porque las niñas de ahora, si es que saben hacer arroz. ¡Ay, me las eché enemigas! No, las niñas de ahora no lavan el arroz. Abren la bolsa y tiran eso a la olla. Pero ustedes lavan muy bien. Así, estregan, estregan. Miren qué cosa más bonita. Miren. ¿Sí ven? ¡Ay, carajo! Bueno, y colamos esa agüita. Estas escamas son súper baratas. Muy, muy económicas. Cómplenla en un lugar. Cómplenla en un lugar. Se me fue la palabrerita. Se me fue la palabrerita. Les digo que me olvido. Y volvemos y la lavamos. Yo, por ejemplo, esas las compré en un almacén de cadena. Otra aguagadita. Así, bien estregaditas. Miren qué lindo. Y miren que el agua ya está transparentosa. Ya no sale tan lechuda como tan blanca. Y listo, amores. Ya quedó. Muy bien lavaditas. Ahora nos vamos a echarle a la olla con un litro de agua. Y la vamos a dejar hervir 25 minutos. Revolviéndola constantemente para que no se nos seque. Bueno, vamos a echarle a la olla. Listo, mis amores. Este es el paso a seguir. Ustedes en una olla van a echar. Primero prenden el jugón. Obviamente. Van a echar un litro de agua. Hay coquitas que venden que ya tienen los números que dice litro. Esta dice 950. A ver si están viendo. Es que como tengo el celular retirado. 950, pero enseguida le pongo los 50 que falta. Ustedes se buscan una coquita de estas medidoras que diga un litro y ya saben. Y vacían ahí las escamas. Y la van a dejar hervir 25 minutos revolviendo constantemente. Pongan el celular con el cronómetro para que no se pasen. Vacían bien las escamas. Vea, este colágeno es poderoso. No hay como lo natural. Y con cucharita de palo lo vamos a estar revolviendo. Yo lo voy a tapar un momentico mientras hierve. Apenas hierva empiezo a revolver. Agitar con locura. Ahora vuelvo. Acuérdese 25 minutos revolviendo constantemente. Y después la vamos a dejar enfriar un poquitico y la vamos a licuar. Ya vuelvo. Bueno, amores. Vea, ya hirvió los 25 minutos. No dejamos que el agua se redujera totalmente. Se deja enfriar un poquitico afuera. Ahí a temperatura ambiente para no echarlo a la licuadora caliente. Porque acuérdese en el riesgo cuando uno pone algo caliente en la licuadora. Y lo vamos a vaciar acá. Todo, todito, todo. Ah, con esta olla ahí se las voy a hacer comer. A ver. Ay. Ay. Y todo. Uy, pero sale mucho. De 250 gramos. Sale mucho. Vamos licuando hacia poquitico. A ver. No me queda faltando sino esto. Vamos a ver. Quédmonos calladitos que es suficiente con la olla que hace la licuadora. Listo, amores. Ya licué muy bien las escamas en el agua que se cocinó. Ahora procedemos a colarlas. Vamos a colar muy bien esto. A ver, córrase por acá. Por acá. Y usted por acá. Vamos a colar muy bien. A ver, dígame si se están viendo. Porque ahí nos toca volver a hacer el video. Y vea lo que va quedando. Una masita. Y cuando uno licúa, eso se vuelve espumoso. Pero yo creo que de esto es uno de los mejores colágenos que hay. El de escama de pescado. Acuérdense también de tomar gelatina sin sabor. Una cucharadita de gelatina sin sabor en el jugo que tomen. O en una sopita. Que eso también es un colágeno muy bueno. Vea. Lo escurren bien. Estoy escurriendo bien para mostrarles lo que queda. Vea lo que queda, mis amores. Queda. Queda, no sé cómo decirles. Como una masita, pero como con cristales. Esto es lo que queda. Y esto. Esto es lo que vamos a echar. Yo las echo aquí en una cubeta de hielo. Porque cada que voy a sacar para un jugo de naranja saco un cuadrito. Para una sopa saco un cuadrito. Pero les voy a hacer un poquitico en este platico. Para que ustedes vean que eso queda como una gelatina. Primero les voy a echar acá, un poquitico. Y lo voy a meter a la nevera, al refrigerador. Y a ver acá, que ustedes vean bien. Voy a echar en la cubeta de hielo. Todo lo que me sobre. Ahí. Y también la voy a meter a la nevera. Entonces, mañana sigo el video para mostrarles el resultado. Cómo quedó y cómo se toma. Feliz noche, amores. Que duerman bien. Bueno, mis amores. Miren el resultado de la gelatina que queda. De haber sacado el colágeno de las escamas de pescado. Miren qué maravilla, vea. Esto, acuérdense, que se mete en la nevera. No la vayan a meter donde uno hace. Los hielitos arriba. En el congelador. En el freezer. No. Si no, en la parte de abajito. Miren. Vean, les voy a sacar un cuadrito para que ustedes vean. Cómo queda. Vean, yo les saco un pedacito. Vean, eso queda como una gelatina, vean. Este colágeno es poderoso, poderoso. Con otros dos más que yo sé preparar y que les voy a enseñar. Vean. Esto es una gelatina. Vean. Que no huele tanto a pescado, que no sabe tanto a pescado y que le trae unos beneficios a la salud impresionantes, impresionantes. Entonces, ella le va a decir cómo no la tomamos. Es más, comámonos ese pedacito. Bueno, amor, les voy a enseñar a hacer el jugo de naranja para la gente que no tiene exprimidor en la casa y que con la mano les queda un poquito difícil, que no vamos a enguesar. Vean, cogen un vaso. Lo ponen con el culito para arriba. Parten la naranja. No se preocupen que eso ahorita limpiamos todo. Y vamos volteando la naranja aquí en el filito del vaso, vean. ¿Sí ve? Qué maravilla, vean. Miren cómo va quedando el jugo ahí. Ponemos el vaso aquí, pues, la mitad de la naranja aquí en el bordito del vaso. Y empezamos a exprimir, a exprimir, a exprimir, a exprimir. Y mire cómo queda la naranja. Yo me tomo, yo nada más le saco las pepitas al jugo. Yo me tomo toda la fibra. Y aquí nos queda el jugo de naranja. Nunca se les olvide cuando estén embalados por ahí, no tengan un extractor de jugo de naranja. Un culito de un vaso, tin. La naranja por el bordito y empiecen a girarla por el bordito, por el bordito, por el bordito. ¿Oye? Mi amor, los paisanos nos varamos. Ya voy a limpiar y ya vuelvo a mostrarles el resto del video.